Muy buenas a todos, espero que anden bien y muchos se preguntarán, Bills todavía no arrancó la temporada 6 pero sí tuvimos el reino público de pruebas donde pudimos testear todo el contenido lo estuvimos haciendo en vivo, en directo, off stream así que, sin más, esto es un resumen de las Bills que podrían ser las más fuertes para esta temporada 6 obvio que están sujetas a cambio obviamente capaz que nerfean algo capaz que le dan más power a otra Bills como suele suceder siempre en este reino público de pruebas eso sí, les voy a pedir disculpas estuve en cama durante 5 días me agarró una infección en el ojo estuve con miles de problemas y por eso estuve con el canal de YouTube realmente medio parado tampoco pude streamear así que, sin más, no le voy a robar más tiempo obviamente me estoy tomando un cafecito mientras arrancamos con todo porque después voy a hacer el directo y los dejo con el video esto va a ser una recapitulación obviamente de todas las Bills que han sacado otros creadores de contenido le vamos a dejar los créditos ahí otras que hemos visto nosotros es más, estuve yo mismo testeando la del druida con los lobos con rabia, con veneno estuvimos haciendo cositas también así que, dale al botón de suscribirse que estamos por llegar a los 30.000 suscriptores y entre otras cosas más después les voy a contar unas cositas del canal algunos detalles para todos los que son miembros que están apoyando y por ahí no están recibiendo nada a cambio sin más, rodeos vamos al video y quiero que me dejen en los comentarios cómo se están preparando para esta temporada 6 y expansión de Diablo 4 con el PTR ya cerrado y la expansión a la vuelta de la esquina vamos a estar repasando algunas de las Bills más rotas e interesantes para la próxima temporada de Diablo 4 ojo porque como les avisé en la intro de acá el lanzamiento puede que haya algún que otro cambio o ajusten las clases ¿por qué lo digo por dos? porque siempre hay gente que me pone en los comentarios ¿cómo sabés que Bills van a ser fuertes si no salió la temporada? para vos que me vas a hacer esa pregunta escucha bien salió un reino público de pruebas donde pudimos testear todo así que hay que tomar esto también con pinzas puede que alguna build termine en el piso o que no sea tan poderosa como lo fue en el PTR pero lo más probable es que la mayoría sobrevivan en el peor de los casos capaz no están tan OP pero van a seguir siendo viables para la mayoría del contenido en lo personal casi seguro que arranco la temporada con la nueva clase es más que seguro va a ser totalmente 100% asegurado que ves el Spirit Board principalmente porque quiero testear bien esta clase en el juego con el juego completo y traerles gigas, bills y algún que otro dato interesante además obvio es la novedad del momento pero ustedes ya saben con qué clase van a arrancar o van a esperar a ver las notas del parche final estuve probando varias cositas en el PTR en directo con ustedes y también viendo algunas bills como yo les decía anteriormente hay de todo algunas están totalmente rotas así que vamos a ver algunas bills como viene la mano en general para lo que es cada clase y vamos a empezar con el druida que saben ya para los que me conocen que es mi clase favorita aunque no la haya estado usando mucho últimamente a pedido de ustedes porque ya estaban aburridos de verme con el druida en esta temporada algunos cambios son interesantes algunos muy llamativos como los 79 logos que vamos a poder llevar sarcasmo para los que no lo capten o la nueva habilidad que se ve interesante la primera bill de la que quiero hablar la primera bill de la que quiero hablar es un druida que intenta ser un bárbaro aunque más gracioso la verdad esta bill se centra en rugido debilitante y combinada con el único flesh render que permite hacer un daño brutal de manera totalmente efectiva escala súper bien con la voluntad lo que nos va a dejar acumularla y hacer reventar a los enemigos el daño de esta bill es una locura literalmente en el ptr se podía tirar pozos de tier 90 sin problema y es capaz de bajar tier 100 sin estar completamente optimizada así que esta bill seguro va a dar que hablar no solo por lo fuerte que es sino porque además es graciosa y muy cómoda ya que spameas un solo botón sin coldon prácticamente si spameándolo es una locura así que si querías una mono bill totalmente fácil para vos y no te querías complicar la vida con otra bill y tirando botones esta es para vos en general el papá furro o sea el druida recibe varios cambios interesantes en la temporada 6 la masa única flesh render nos va a permitir armar una de las bill más graciosas y efectivas con rugido debilitante que junto con el nuevo aspecto rabbit beer lo posicionan como una habilidad muy fuerte para esta temporada además huracán piedra y landslide siguen siendo opciones siempre fuertes perdón por mi inglés de cavernícola pero la nueva habilidad stone burst también promete aunque todavía que testearla más a fondo los compañeros mejoran bastante con la pasiva clave uno con la naturaleza y aunque puede que no lleguen a las bill más top yo la probé realmente a full compañero con los lobos tirando rabia y hacía su daño pero tampoco era que estaba estopeando ahora permiten hacer contenido que antes no se podía hacer pulverizar también se beneficia de algunas mejoras y sigue siendo una opción sólida igual que viento penetrante y tormenta eléctrica que continúan funcionando bien en esta temporada y ahora vamos con la rogue que en esta temporada nos trae una vieja conocida más o menos básicamente volvemos a tener nuestra bill de spin to win con la nueva habilidad danza de los cuchillos o dance of knives que es una puta locura seguro a muchos les va a hacer acordar a la bill de la cazadora de demonios de diablo 3 la famosa Natalia y los envidiosos van a decir que el druida y la rogue se quieren copiar del bárbaro que bueno en parte hay algo de verdad entre la runa del grito de baba y andar girando como desquiciado solo nos falta ir unos anitos al gym y vamos a estar totalmente listos dance of knives es una habilidad canalizada que no gasta recursos pero utiliza cargas que vamos a ir recuperando rápidamente la bill se apoya en la pasiva clave victimize que está completamente rota si rotísima lo interesante de la bill es que el daño ya no está directamente ligado a la habilidad que activa victimize lo que nos va a brindar una gran variedad de opciones para elegir en este caso dance of knives destaca por la cantidad de cuchillos que vamos a ir lanzando por segundo casi como si cada cuchillo fuera una pequeña bomba lista para explotar al impactar y si pensabas que eso era todo el regreso de la umbra crux le suma más emoción a la ecuación nos va a proporcionar un objetivo extra para activar victimize además el nuevo casco hair of perdition se adapta perfectamente a la bill de dance of knives ofreciendo estadísticas y un poder que parecen hechos a medida para maximizar su rendimiento en definitiva una bill extremadamente divertida potente rápida además muy cómoda de jugar por cierto la bill de dance of knives no es solo una máquina para el endgame sino que también es una opción increíble para subir de nivel al combinarla con impulso e imbuición umbria vas a moverte a toda velocidad limpiando pantallas completas de enemigos es una completa locura como pueden ver en el gameplay ojo si bien victimize está muy fuerte la nueva pasiva clave alchemical admixture ofrece una alternativa muy interesante para las bill basadas en veneno potenciando la imbuición venenosa podríamos revivir el poder de las antiguas cuchillas inteligentes de veneno que ahora tienen la capacidad de golpear dos veces además no podemos pasar por alto una bill muy divertida y poderosa que va a ver la luz esta temporada paso umbrio combinado con víctimas o impulso con la nueva mejora de paso umbrio y una buena reducción de coldom la bill tiene el potencial de ser una de las mejores para el speed farm de la clase por otro lado los cambios en el ptr no movieron demasiado el avispero para las bill de la hechicera en general seguimos con bill bastante similares a las anteriores la lanza de rayo por ejemplo recibió un pequeño nerf debido al límite que impone la pasiva dominio de la configuración sin embargo este ajuste es tan leve que no afecta demasiado el rendimiento la única área donde se puede notar más es en el contenido de alto nivel como en el foso pero incluso ahí vamos a poder mitigar el nerf con algunas versiones de la bill utilizando el nuevo objeto único head of perdition así que lanza de rayo sigue siendo una de las bill más poderosas para esta nueva temporada si te gustaba y querías volver a usarla que en mi caso me encantó a menos que haya un cambio drástico de última hora la vas a poder seguir usando con total tranquilidad es una bill divertida rápida fuerte y bien optimizada una verdadera bestia en el juego después habilidades como muro de fuego y ventisca recibieron algunas mejoras en los afijos de las armas pero no son suficientes como para cambiar la situación de las bill que sigue siendo la misma así que siguen estando por debajo de las más poderosas los otros ajustes como los reworks de paragon nuevas pasivas objetos únicos y las palabras rúnicas beneficiaron a las bill de manera bastante equilibrada en cuanto a la nueva pasiva en linkedman es una adición excelente para la clase y se adapta bien a prácticamente todas las bills es fácil de activar porque funciona con cualquier hechizo que lances de forma indirecta la nueva habilidad familiar por otro lado que me encantó puede ser útil si tenés espacio libre pero como fuente principal de daño queda deficiente si bien tiene un aura de quemadura poderosa que sirve al comienzo del juego para matar automáticamente a los enemigos que nos cruzamos es un daño en el tiempo que no escala bien en el endgame y no mejora con más puntos en la habilidad una lástima ojalá que ajusten esto para que podamos armar una bill con esta habilidad como pilar de daño porque me encantó porque me encantó me hizo acordar el runemaster de las épocas que la verdad vas combinando los daños y vas tirando y todo lo demás me gustó mucho me hizo acordar el invoker del Dota realmente estaba bastante divertida y quiero usarla y no puede ser que una nueva bill no la pongan op para cambiar algo aunque sea quiero que me dejen en los comentarios que opinan ustedes pero me gustó mucho la forma como mecánica de familiar así que espero que ajusten esto y que sea más potente para cerrar con la ecchi otras bill que seguramente van a estar a la par o muy cerca de lanza de rayo es cadena de relámpago y descarga iña que también están muy bien en la temporada actual ahora vamos a pasar a la build del nigromante que la verdad tiene una pinta totalmente excelente y está emergiendo ahora en la temporada actual es una build bastante nueva por así decirlo la cuestión es que promete estar muy fuerte y es bastante divertida y ofrece una forma algo distinta de jugar al nigromante la clave de esta build es espíritu ocio que se activa mediante la habilidad definitiva o la sangrienta esta habilidad definitiva va dejando tras de sí seis orbes de sangre y el peto único coraza del artesano sangriento hace que al recoger un cierto número de estos orbes se genere un espíritu ocio aunque la habilidad definitiva no activa los espíritus directamente si nos proporciona los orbes necesarios lo ideal es conseguir un rol en la coraza del artesano sangriento que nos permita generar un espíritu ocio cada vez que vayamos recogiendo tres orbes de sangre de esta manera nos va a garantizar dos espíritus por cada uso de ola sangrienta además estos espíritus ocios infligen daño adicional basado en nuestro porcentaje actual de vida lo cual vamos a combinar con la doom bringer que aumenta considerablemente nuestra vida máxima también vamos a usar el aspecto marial que hace que ola sangrienta dispare dos olas adicionales va aumentando así la cantidad de orbes de sangre que vamos obteniendo por lanzamiento el aspecto sangre veloz reduce el tiempo de enfriamiento de nuestra habilidad definitiva en tres segundos por cada orbe de sangre por lo que con una reducción de enfriamiento adicional prácticamente no vamos a tener tiempo de espera para la habilidad definitiva esto lo vamos combinando con el aspecto de púas truculentas que hace que al lanzar lanza sangrienta los orbes de sangre se generen automáticamente gracias a la pasiva de la habilidad de este modo vamos a estar spameando lanzas sangrientas sin tener que movernos para recoger los orbes de sangre ya que las lanzas lo van haciendo por nosotros en resumen es una habilidad extremadamente divertida y poderosa y por último una nueva temporada no puede llegar sin que el pobre bárbaro se coma otro norfeo o si de nuevo esta clase sufre golpes directos a sus habilidades más poderosas por ejemplo la habilidad de wirewine ya no va a poder generar esas cantidades absurdas de remolinos de polvo ya que ajustaron su interacción con la cancelación de animaciones además la combinación del aspecto luz estelar con la pasiva furia vigorizante que habilitaba Bill basadas en overpower como golpe letal martín joss stral y hasta conmoción está siendo reborqueada esto básicamente arruina ese estilo de juego y bueno tajar y ruptura están en coma todavía hay esperanza pero mmm dijo la muda está bastante complicado por otro lado no todas son malas noticias la nueva habilidad mighty tron está dando que hablar y ya se perfila como una de las mejores bills incluso está superando los niveles más altos del foso hizo que las bills no están ni cerca de estar optimizadas así que para ser sincero es una opción interesante sobre todo si te cansaste de lo mismo de siempre y querés probar algo nuevo la bill de mighty tron que estuvo probando Rob se ve muy sólida con esta bill ya se logró completar todo el contenido disponible así que la cosa pinta bastante bien para el bárbaro vaya o mejor dicho porrazo sigue siendo la vieja confiable y va a seguir siendo de las mejores bill en prácticamente todas las áreas del juego es la que nunca falla en la actualidad está al pie del cañón y ahora la bill de terremoto combinada con los remolinos de polvo va a ganar mucha popularidad esta temporada gracias a los búfalos glifos estruendo y tornado junto con otros aspectos y nodos de paragon con temáticas similares le van a dar un empujón fuerte a esta combinación por otro lado la bill de espinas recibió un lindo dub gray con la nueva pasiva clave barbed carapace y la verdad que en su estado actual está pegando bastante fuerte no sé si este poder va a mantenerse así de potente por mucho tiempo porque capaz que lo ajustan más adelante pero mientras tanto está que arde ahora después de haber repasado los nerfeos y todo eso creo que tanto vos como tus amigos tu tío tu abuelo y hasta yo sabemos bien que el baba va a seguir estando roto de alguna manera otra vez como si fuera la ley no importa cuanto lo intenten balasear siempre se las arregla para encontrar alguna vuelta y romper todo de nuevo así que bárbaro for the win y ahora sí gente terminó el video perdón por cómo estoy parezco un vagabundo estoy para hacer náufrago 2 estamos ahí a tope mi opinión es que en Diablo 4 está todo yendo con viento a favor la verdad más allá de que te guste Diablo o no te guste Diablo sigue contando con la comunidad más grande en lo que es RPG y así todo contando Poe también ¿por qué digo esto? porque Diablo lo conoce hasta el carnicero de acá a la vuelta de la esquina y la verdad la gente sigue esperando cosas de Diablo como es en mi caso sigo esperando que vaya mejorando de a poco está yendo de a poco paso a paso va mejorando va metiendo contenido gracias a Dios la cuarta temporada fue un punto de quiebre así que basándome en lo que fue el PTR que por ahí siempre es aburrido el PTR no sé si a ustedes les pasa es aburrido porque siempre hay 150.000 errores y me pasó con la quinta temporada no sé si a ustedes también que pensé que las mareas infernales iban a ser maldita fucking mierda digo esta la verdad que no levanta más Diablo y cuando fui a jugar la quinta temporada fue lo mejor de todo es más me encantan las mareas infernales y deseía que hagan un ranking de mareas infernales y que vaya escalando 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 me encantaron así que siempre arreglan todo toman el feedback que le dan y quien nos dice que hasta mejoren las runas las runas me encantaron pero saben cuál es el problema que la mayoría de las build van a ir con grito de guerra y petrificar entonces vamos a ver si nos dan más diversidad para armar más cosas porque si no siempre termina lo mismo vamos a ver qué uso le pueden dar a las runas me encantaría que fuera igual al uso de Diablo 2 pero por ahí las runas de Diablo 2 se usaban mucho en lo que era para armaduras blancas con engarces entonces vos ibas formando las palabras y la armadura que nosotros decíamos que era pura basura que eran blancas que eran las normales que buscábamos con engarces y terminaban siendo las mejores del juego prácticamente meter eso acá en Diablo 4 sería toda una locura entonces hay que más o menos ir calibrando y viendo pero necesitaría algo más para las runas aunque me emociona que estén en el juego creo que me dejen en los comentarios ustedes qué opinaron sobre esto bueno no toquen bocina que ya los escucharon 20 bocinazos no sé si lo escucharon ustedes pero bueno lo que viene el PTR me gustó podría estar mucho mejor pero no voy a decir que está todo mal porque obviamente es un PTR así que yo creo que Blizzard va a hacer todo bien y entre otras cosas estoy esperando muchísimo muchísimo entusiasmo la expansión la verdad ni siquiera voy a jugar Tron & Liberty por la expansión de Diablo 4 y porque Tron & Liberty no me gustó desgraciadamente no me gustó y yo sé que tengo abandonado el canal en cuanto a MMO pero vamos a ver qué pasa en el futuro por ahora full RPG y vamos a jugar full Diablo 4 y hasta Poe 2 muchos me preguntan cuándo vas a hacer videos de Poe 2 y la verdad que hasta que no juegue Poe 2 lamentablemente no puedo hacer nada gente así que cuando salga Poe me voy a enfocar más que nada en el público nuevo en el nuevo en el nuevo público que no entiende nada de Poe bueno ahí me voy a enfocar y voy a hacer guías y voy a hacer un montón de cositas ahora sí tengo un gran anuncio para decirles es que veo todo a favor en Diablo y que volvió el mapa interactivo que ustedes saben que nosotros siempre estamos ahí acuérdense de nuestra página web Gamer4Life apóyenla porque es un proyecto muy grande y que estoy bancando y que se puso muy difícil todo porque muchos sabrán que me volví a Twitch después yo voy a hacer otro video para no extender todo esto así que nada si lo pueden apoyar les voy a dejar el mapa interactivo de Diablo 4 obviamente en la descripción del video y anclado como primer comentario el Discord de Diablito y un montón de cosas más así se van enterando de todo gracias a todos por el apoyo los amo los adoro los que me preguntan por la guild les voy a dejar el Discord para que se puedan meter y ahí vamos armando la guild y vamos armando todo así van usando el Discord y agradecerles a todos por el apoyo los miembros van a tener nuevas cositas les voy a dejar los miembros en los créditos acá para todos los que me apoyan el canal y aparte les voy a dar contenido preguntas y muchísimas cosas que por ahí estoy viendo para darle a los miembros de acá del canal así que ahora sí los dejo acuérdense de suscribirse al canal me van a ayudar un montón y los veo para el próximo video gracias